No oculto y no ocultaré nunca que mi hermano es Guillermo Lazo, y es mi hermano padre y madre. Mi hermano con el que he tenido muy buenas relaciones en algunos momentos de la vida. Hoy distanciado por la cuestión de la política, esto es así, ¿qué le vamos a hacer? Pero jamás con la intención yo de formular algún juicio de valor sobre mi hermano. Es mi hermano, es mi hermano, y tengo papá y mamá a quien tengo que rendirles homenaje todos los días. No están aquí, mis viejos. Mi hermano acaba de hacer una declaración, él dice, ya inscrita en el tema electoral, él dice que solo necesitará y que su equipo le está preparando un plan de trabajo que hará necesario solo 100 minutos, 100 minutos, para resolver los problemas del Ecuador. ¿Qué lectura haces tú? Te pregunto a ti, el planificador, el que ha estudiado el tema del desarrollo, el que tiene estas investigaciones económicas, en 100 minutos, ¿se pueden resolver todos los problemas del Ecuador? No, pues Javier, de ninguna manera. Es una declaración que trata de combatir con la realidad de lo que fue el primer gobierno de Rafael Correa. Y hagamos memoria un momentito, ¿no? Recordemos esa posición de Correa, el 15 de enero del 2007, cuando, aparte de la posición oficial en el Congreso de esa época, fue a la mitad del mundo en esta posición popular. Y ahí firma el decreto número 002, convocando a Asamblea Nacional Constituyente. Y luego el decreto 003, duplicando en ese entonces el bono de desarrollo humano. Esos dos actos para los ecuatorianos significaron mucho, y ojalá podamos tener memoria. Porque significó quizás la primera vez que teníamos un gobierno, un mandante, que cumplía, ¿no es cierto?, un mandatario, perdón, que cumplía la palabra ofrecida al pueblo ecuatoriano. Él decía, yo voy a convocar a Asamblea Constituyente, yo voy a duplicar el bono de desarrollo humano, y voy a implementar una serie de otras medidas. Y lo hizo no solo en los primeros 100 minutos, ¿no es cierto?, en los primeros dos minutos de haberse posesionado. Y eso le sorprendió positivamente al pueblo ecuatoriano. Es decir, fue un hombre que cumplió su palabra. Recuerda que veníamos de la traición de Lucio Guterres, que se había aliado con la izquierda y luego gobernó con la derecha. Habíamos venido de la inestabilidad política, de una traición recurrente, similar a la traición que hemos vivido con el gobierno de Moreno. Entonces, el valor de la palabra, el valor de poder cumplir las ofertas de campaña en el cortísimo plazo, apenas se posesiona, es muy importante. Es quizás a eso lo que quiere jugar Guillermo Lazo cuando dice en los 100 primeros minutos. Pero no necesitamos ahí palabrería, porque tenemos la experiencia vivida el 15 de enero del 2007 en términos del cumplimiento de la palabra. Ahora, en términos estructurales para un país, una propuesta de campaña no es solucionar todos los problemas en 100 minutos. Lo que tiene que ofrecérsele al país es un trabajo arduo, de ni siquiera cuatro años, sino de una planificación para el desarrollo que debe durar siquiera 20 años. Sí, un esfuerzo sostenido como el que hemos dejado planificado para la transformación cultural, la transformación productiva, la transformación en el eje de conocimiento del Ecuador. Una meta razonable es decir, yo quiero que el Ecuador sea el país con el mejor nivel educativo, científico, cultural y tecnológico de América Latina. Esa es mi meta, y eso lo vamos a lograr, pero no en 100 minutos. Lo vamos a lograr con un esfuerzo tremendo, con inversión pública, con controlar a las élites, con destinar recursos a la educación, a las universidades, la construcción de institutos tecnológicos, formar profesores, enseñar tecnologías a los niños desde que tienen 4 o 5 años, para que podamos ser realmente una potencia en materia de educación y tecnológica, y mediante el financiamiento a las becas, a la educación, a traer profesores del exterior a nuestro país. Pero es un esfuerzo sostenido que debemos hacerlo 20 años, y ahí vamos a poder llegar a ser esa potencia. No como se quiere decir que en 100 minutos se van a resolver los problemas.